Hola Espero que Hayas tenido una buena semana Yo también la tuve hasta El día de ayer Cuando Cuando me di cuenta De que Chuck Norris No era inmortal Luego más tarde recibí una patada de Chuck Norris Por saber que Chuck Norris no era inmortal Y creerme tal cuento Chuck Norris aprueba Y también aprueba que me pongas la intro Entonces Chuck Norris ¿Me puedes poner la intro? Claro que si Gracias Chuck Norris No, no Muy buenas chicos Yo soy Después de esa intro fallida Vamos a hablar de Chuck Norris Cosas que podría ser Chuck Norris Cosas que no podría ser Chuck Norris Francamente no se Pero como Chuck Norris es un tema común De chistes y burlas y risas Y cosas divertidas en internet Dije Vamos a hablar de Chuck Norris Justo ahora estaba intentando grabar otro videoblog Pero me quedé sin idea y dije no Entonces borré y pues volví a grabar y No voy a hablar tanto Chuck Norris No nació Chuck Norris solamente existe Bruce Lee La única persona que logró esquivar una patada de Chuck Norris Luego Murió Porque nadie puede esquivar una patada de Chuck Norris Chuck Norris bota su basura en un agujero negro que tiene al patio de atrás Y porque no se traga a la casa ni a Chuck Porque si el agujero negro intenta tragarse a Chuck Recibe una patada giratoria Chuck Norris El blacks anterior murió por decir el nombre de Chuck Norris mal Chuck Norris es tan pero tan pero tan pichudo Que en su teléfono de 20 gigas puede meter 21 gigas Chuck Norris es tan pichudo Que en twitter escribe 141 caracteres Y puede seguir Chuck Norris es tan pero tan pichudo Que puede meter mas de 256 personas a un grupo de whatsapp Chuck Norris cree en dios Y dios cree en Chuck Norris Este chiste anterior no es hecho por un ateo De hecho es hecho por un cristiano Es simplemente vacilón Y pues de hecho si Chuck Norris Esto fuera el chiste y Chuck Norris Justo ahora es pastor de una iglesia cristiana Algo que yo no sabia Y sin embargo hay iglesias donde adoran a Chuck Norris Y ellos como madre la estupidez de la gente Ya está bien los chistes pero madre mía Un zombie muerde a Chuck Norris Y Chuck Norris no se muerde zombie sino que Chuck Norris es tan pichudo que el zombie se vuelve Chuck Norris El chiste anterior mucha gente no lo entendió por la complicada gramática Por supuesto de las pocas personas que lo entienden son Chuck Norris Todos estos chistes fueron creados por Chuck Norris Pero los cuento yo Porque si alguien mas crea chistes de Chuck Norris Recibe una patada giratoria y muere Y un ciego por la calle Y sin querer Chocó de frente con Chuck Norris Chuck le dijo Oye pero que no estas viendo quien soy Soy Chuck Norris Gracias a la milagrosa voz de Chuck Norris El ciego como oir su nombre se curó Por suerte Chuck Norris tuvo compasión del ciego Y pues lo dejó seguir su camino ya sin ser ciego La frase El apellido y el nombre Chuck Norris pierde sentido si lo dices mas de 40 veces No puedo hablar ¿Sabes por qué? Porque Chuck Norris no quiere que hable La frase Chuck Norris pierde sentido si la dices mas de 15 veces De hecho justo ahora me pregunto que es un Chuck Norris O claro Tengo que acordarme Porque si no me acuerdo de quien es Chuck Norris Voy a recibir una patada giratoria y voy a abrir Y bueno eso fueron algunos de los chistes y cosas sobre Chuck Norris Si te gusto el video de verdad espero que le des a like Y recuerda que si no le das a like Chuck Norris te va a dar una patada giratoria Y si le das a dislike Chuck Norris te va a dar una patada giratoria Y ademas de eso le va a dar una patada giratoria al boton de like Porque por supuesto este video le gusta a Chuck Norris Porque Chuck Norris la prueba Y bueno ya vamos a dejar de hablar de Chuck Norris Tengo un sombrero ridículo Un saludo muy especial para Ken Koto Ken Blicoto Que siempre Que me dijo que le encantaban Mis gorros, mis sombreros Este es un gorro de plástico Un sombrero de plástico Con smiles Esto tiene un nombre Esto es una marca Esto se llama smile Aunque creo que esto no es Esto es más chino que otra cosa Pero un saludo para Ken Blicoto Que se le quiere montones Para Sophie Para Katherine Para Fiorella Para los Gazais Que ya la saludé dos veces Pero da igual Para Rebe18DS Para AncaPro Y por supuesto Un saludo super, super, super especial Para todos los chicos de Ecuador que me vean Chicos, chicas, gente de Ecuador De verdad Espero que estén pasando un poco mejor Después de este incidente que pasó Horrible Y fue algo Osea fue algo bastante grave Y pues no voy a vacilar con esto Pero me imagino que Si pasa en Estados Unidos No pasa Porque si un terremoto intenta pasar en Estados Unidos Chuck Norris le da una patada giratoria Y lo envía a otro lado Y bueno ya Sin hablar más de Chuck Norris Y sin mucho más que decir Yo soy Black Song Maguava Y adiós personas Algo que se me olvidó decirles sobre Chuck Norris Es que El verdadero nombre de Chuck Norris es Bueno Ustedes deberían buscarlo en internet Porque si yo lo digo Posiblemente reciba una patada giratoria Bueno, está bien El verdadero nombre de Chuck Norris es No, mentira No morí Pero en realidad es que no me lo sé Y quería crear drama Así que Coman frutas y verduras Y usen condón Chao Eso Lo dice Mark Maevai creo Ya Chao Póngame la otro Adiós 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 Adiós